¿Qué es la percepción? En el eje anterior estuvimos hablando de la percepción como una función raíz en el arte, como esa posibilidad que tenemos de ir captando información por medio de los sentidos y dar a partir de eso una respuesta personal al mundo, que exprese nuestra sensibilidad y nuestra forma particular de percibir. A partir de todo lo que vamos metabolizando en forma de sensaciones, ideas, experiencias y tanto más. Hoy en día, gracias al avance de las neurociencias, se ha comprobado que la percepción no es una función pasiva. En realidad vamos imprimiendo nuestras motivaciones, nuestros intereses frente a lo que vamos percibiendo. Por eso podemos decir que percibimos la realidad y también de alguna manera la vamos creando. Hace pocos años relativamente se descubrieron lo que se llaman neuronas espejo y gracias a este descubrimiento se comprobó que lo que vamos percibiendo genera una respuesta en el cerebro, una respuesta motora, como que imitamos el movimiento de lo que vamos percibiendo y también a partir de eso empatizamos con la emoción que está impresa en ese movimiento. Lo interesante es que esta respuesta imitativa o esta respuesta empática también se da con imágenes que están quietas, que son imágenes que son estáticas, como las imágenes visuales o las imágenes artísticas o las obras de arte. Cuando miramos una obra de arte, nuestro cerebro simula lo que está percibiendo, como que imita de alguna manera lo que está percibiendo. Sea un movimiento, un gesto, un ritmo propuesto en la imagen, se da una respuesta hasta física. Podemos sentir que estamos haciendo ese movimiento o ese ritmo, podemos como percibirnos adentro de esa imagen. Y no solo una respuesta física, sino también podemos llegar a sentir lo que propone esa imagen. Podemos empatizar con la emoción que viene con esa imagen. Y lo interesante es que esto pasa con imágenes que son realistas o con imágenes que son abstractas. De todas maneras podemos percibir ese movimiento que hay en la imagen, ese ritmo. Como hablábamos al principio de este curso, cuando decíamos la pintura como vibración. Entonces podemos captar esa vibración. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a resonar más fácilmente con algunas imágenes y no con otras? Porque esto que decimos que pasa, no nos pasa con todas las imágenes de la misma manera. Y esto tiene que ver con que nosotros vamos imprimiendo, como decíamos al principio, con nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestras experiencias previas, nuestra memoria. Vamos imprimiendo eso que estamos percibiendo, lo vamos como tiñendo con nuestras propias huellas, digamos, como nuestra propia experiencia previa. Y también con la influencia de los campos de los cuales formamos parte. El campo familiar, el campo social, el campo cultural, el campo planetario. Todos estos campos intangibles quizá van influenciando en este modo de resonar con algunas imágenes y con otras no. Las imágenes tienen mucho poder. Fíjate el poder de resonancia, ¿no? Como vamos mirando y adentro sucede algo que incluso en otras áreas, no en la artística, pero se está investigando, por ejemplo, cómo hacer rehabilitaciones de zonas afectadas del cerebro a partir de observar imágenes haciendo ese movimiento que se bloqueó o que se inhabilitó por alguna lesión cerebral o cosas por el estilo. Entonces, hay un gran poder en las imágenes, un gran poder de resonancia. No solo para captar esas imágenes, sino cuando nosotros vamos creando imágenes, también se genera una resonancia. Esa imagen va creando una resonancia que tiene límites que, bueno, son muy abiertos, ¿no? No sabemos el alcance de la resonancia de una imagen sostenida. Esta mirada nos puede servir para analizar las diferentes tendencias de los artistas, cómo van creando su identidad visual y vital. Si pensamos, por ejemplo, en el arte del siglo XX, vamos a ver que las tendencias artísticas y los artistas dieron como una respuesta a toda esa crisis, a esa gran transformación humana que se estaba gestando y dando en ese momento. Entonces, ahí aparece esto de la resonancia también, porque algunos artistas se identificaron con los aspectos más dramáticos de la crisis, más emocionales, más viscerales, más como un aspecto más caótico, y trabajaron a partir de eso en su imagen visual, a partir de esa resonancia con esos aspectos, y otros buscaron más la nueva forma, la nueva estructura, el nuevo orden, o como un anhelo, o como una posibilidad que se estaba ya como gestando y algunos lo percibían, no sabemos, y podemos analizar desde este lugar también, ¿no? Como una tendencia más reflexiva, esta tendencia que busca más el orden, que hablábamos anteriormente en otros videos, se apoya más por ahí en el dibujo, o en una imagen más controlada, con más definición, y una tendencia más caótica, una tendencia más subjetiva, una tendencia más apoyada en lo emocional. Si pensamos estas dos grandes tendencias, podemos analizar el arte del siglo XX como un vaivén, ¿no? Y todo el tiempo esa búsqueda de encontrar un punto de balance entre estos dos grandes caminos, ¿no? Como que uno tiene más que ver con la razón y el otro tiene más que ver con la emoción, pero bueno, somos una unidad, ¿no? Entonces es interesante también poder mirar cómo los artistas van resonando, con qué aspectos del contexto en el que se van desarrollando, con qué circunstancias, porque tienen que ver obviamente con las circunstancias interiores, con la mirada interior, que es la que resuena con la exterior, y cómo a partir de eso se va creando una identidad visual en la imagen y un cuerpo de obra o un movimiento artístico incluso. Gracias. Gracias. Para cerrar sería bueno que reflexionar un poco acerca de este contexto que también es de crisis barra oportunidad, como una posibilidad de transformación en gran escala que estamos viviendo, estaría bueno analizar cuál es el lenguaje, ¿no? Cómo empezar a mirar los artistas que se presentan o que se nos aparecen también, con qué están resonando esos artistas, con qué tipo de imagen y ese mensaje que está con esa imagen, como decíamos lo de la neurona de espejo, ¿no? Cómo ese movimiento, qué emoción trae de la mano ese movimiento o ese gesto o esa impronta visual. Y para que podamos trabajar también a nivel personal, ¿no? Cuando estoy en esta circunstancia, en este presente, con qué imágenes resueno de la afuera, qué imágenes aparecen en mi campo de resonancia. Y bueno, ver también con qué imágenes no resonamos, cuáles son las imágenes con las que ya no resonamos y darnos la posibilidad de ampliar estos campos de percepción, de creación, de transformación y aprender a resonar con campos que sean más afines a nuestra energía actual.